Así es, Giovanni, estos trabajos iniciaron a eso de las 5 de la mañana, alrededor de 12 horas de trabajo para la interconexión de una tubería de 24 pulgadas. ¿Por qué se realizan estos trabajos? Y es que esta tubería estaba ubicada justo donde se realizan los trabajos para la línea 3 del metro. Por eso es que se ha colocado esta tubería en otro punto para que continúe entonces instalando los pilotes que se ubican en este lugar. Pero debido a estos trabajos... Bien, esto es lo que está ocurriendo con estos trabajos en el distrito de Arreján, cerca del puente Perurena, cuando personal del consorcio que está realizando la construcción de la línea 3 del metro... Vamos a escuchar. ...a los sectores que fueron afectados por estos trabajos. Nosotros esperamos que todo termine con normalidad, tal cual fue el trabajo realizado durante todo el día. Entonces, para informar a la ciudadanía que los afectados, más bien, ¿cuáles son estas comunidades? Y bueno, ya finalizan estos trabajos acá. Sí, básicamente el sector de Burunga, que es el que se afecta directamente cada vez que se hace este tipo de trabajo, progresivamente el servicio se va a estar restableciendo en el transcurso de la noche. Ya, entonces, ¿han colocado algunos cementos acá para evitar cualquier afectación? Cuéntame un poco los trabajos que se realizan. Bueno, los trabajos que se realizan en esto inicia con la planificación, los diseños del sistema que se va a estar instalando. Todo se cumplió, se cumplieron con todas las regulaciones y normas de establecidas de diseño y de instalación. Los trabajos se dieron sin ningún tipo de dificultad y dentro de tiempo previsto. Los trabajos que se realizan en este caso, que es lo que ya está finalizando, es colocación de cuñas para evitar movimiento de cualquier de las tuberías que se instalaron. ¿Estos trabajos siempre se han realizado en coordinación con la empresa constructora para evitar afectaciones en cuanto al tráfico? ¿Se está realizando estos trabajos donde se realiza lo de la línea 3 del metro? Así es, y el trabajo ha sido fluido. En realidad, las normas técnicas se han cumplido en todos los aspectos. Normas técnicas de diseño, normas técnicas de seguridad, normas técnicas constructivas. Todo se ha realizado como corresponde. Así es, bueno, ya lo saben, están ya por finalizar estos trabajos acá en el área de Burunga, justo luego del puente Perurena hacia el área de Burunga, acá la vía Panamericana, donde pues ya tratan de finalizar lo más pronto posible estos trabajos, donde han resultado comunidades como Burunga, Cáceres y también sectores aledaños, que bueno, ya en las próximas horas podría estar rehabilitándose ese suministro de agua potable. Regresamos con ustedes. Gabriel Santamaría, TVN Noticias.